Tenía escrito un comunicado formal, y así lo leyó. Lázaro Báez, brindaré todas las explicaciones pertinentes ante la justicia y accionaré legalmente contra los responsables de la maniobra. Ante la campaña difamatoria instalada en la opinión pública desde el programa televisivo Periodismo para Todos, rechazo en forma terminante todos los hechos y afirmaciones calvinosas que se me atribuyen en relación a supuestas operaciones financieras. Dichas imputaciones fueron promovidas sobre la base de la edición de versiones que habrían brindado personas de dudosa creabilidad y de documentación, de la cual se desconoce su autenticidad y procedencia. Me presentaré ante las autoridades judiciales correspondientes y allí brindaré todas las explicaciones necesarias, que pondrán en evidencia la malicia de estas tendenciosas imputaciones y demostraré mi absoluta ajenidad respecto a estos supuestos hechos, accionando legalmente contra los responsables de esta maniobra. Por falta de conocimiento y por intencionalidad política, se me acusa mediáticamente. Mis respuestas serán efectuadas en los ámbitos correspondientes. No soy personaje mediático, sino una persona de trabajo. Las empresas de las cuales soy accionista generan empleo en la provincia de Santa Cruz y están sujetas a todos los controles de los organismos estatales pertinentes. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes.